Las obras de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara disponen de una bolsa de 405 millones de pesos que no ha sido publicitada por las autoridades, pero que tiene el fin expreso de financiar la reparación de todos los daños causados al patrimonio histórico de la ciudad. Este fondo, cuyo volumen total fue revelado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se origina por la contratación de 19 fianzas para proteger a los inmuebles históricos en el trazo de la Avenida Alcalde. Entre las últimas edificaciones integradas a estas coberturas, destaca la Capilla de Aranzazú, su Plaza Jardín, el albergue Las Cuadritas Fray Antonio Alcalde y la Plaza de Armas. Las fianzas se obtuvieron todas entre marzo y septiembre de 2016 de la afianzadora ACERTA por parte del Consorcio Túnel Guadalajara, que está a cargo de la construcción de la línea en el tramo subterráneo del centro. Reporte Índigo había dado cuenta del primer paquete de fianzas contra daños de marzo de 2016, que cubría solo a cuatro de los principales monumentos históricos tapatíos por 140 millones de pesos, a saber, la Catedral por 50 millones de pesos y 30 millones para cada uno de estos, el Santuario, el Templo de San Francisco de Asís y el de San José de Gracia. Luego, la SCT informó que había afianzado en junio de 2016 a la Casa de los Perros por 25 millones de pesos, donde se han detectado ya daños por estas obras. Ahora, confirma que integró en septiembre pasado a 14 muebles más al esquema de protección por otros 240 millones, con los que cubrió la totalidad de los 19 que le exigió el INAH por las obras de la línea 3. La fianza de la Capilla de Aranzazú es por 30 millones para reparar cualquier daño que sufra, la de la Plaza de Armas por 50 millones y el Albergue de las Cuadritas por 5 millones. Es el INAH el que tiene la última palabra para hacer efectivas dichas fianzas para la reparación de los daños, según se estipuló en cada una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!